¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero. Es lunes, lunes, viaje 3. Y bueno, pues el objetivo es casi acabarnos los que podamos, ¿verdad? De estos de figuras de inteligencia artificial. Obviamente esto no puede hacer porque hay que pagar, ¿no? Estos ya los, ya los sé. Cuando tienen las 3 estrellas, pues es que ya las ganaste. Normalmente mi regla es jugar blancas o negras o negras o blancas. Y ganar con los dos colores. Y ya después me paso a otro. Pero bueno, vamos primero a terminar estos dos. Bueno, primero este. Vamos a ver si lo podemos ganar, ¿no? Dice que es entrenador y pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Yo voy a jugar con blancas en esta ocasión. Desafío. No quiero ayuda de nada. Y pues vamos a jugar. Entonces vamos a poner peor de 4. Vamos a ver qué mueve. Me está ahorita copiando. Entonces yo muevo caballo a F3. Me saca su peón a E6. No sé qué tanto anda hablando. No le voy a hacer caso. Me quiere entretener. Pues no debería hacerlo. Pero bueno, vamos a ver. A darle a su dama. Obviamente lo va a cubrir. Saca su alfil para cubrir a su dama. Ponemos peón a E3. Ok. Pone el caballo. Protege el caballo de todas formas. Yo voy a sacar alfil. No, no voy a sacar alfil. Voy a sacar caballo. C3. Vamos a ver qué hace. Saca su dama. Saca su dama. Entonces. Podría yo aquí. Hacerle un hack. Pero. Pues lo más probable. Es que pues me va a sacar esta. Yo la voy a tener que regresar. No me va a sacar esta. Y pues voy a tener que ponerla acá. No creo que haga otra cosa. Entonces. Pues no me conviene. Si pongo este peón aquí. Me lo va a comer. Tengo la posibilidad de que me coma el caballo. Pues no va a ser una tragedia. Entonces no puedo hacer esto. Vamos a hacer esto. A ver. Vamos a ver. Creo que es la mejor jugada. Ah. Que lo va a mover. Ok. Movió. Movió. Muy bien. Excelente. Ya no va a poder hacer un roque. Entonces. Es hora de. Proteger nuestro. Rey. No sé si. Hacerlo acá. Corto. O hacerlo largo. Bueno. Su dama. Bueno. Pues si me está amenazando aquí. Pero obviamente no creo que haga esto. No. No. Yo creo que lo vamos a hacer. Largo. Ok. Saca su dama. Bueno. Pues aquí la verdad me la voy a comer a la dama. No la puedo desperdiciar. ¿Verdad? Es una pisa importante. Y como su dama. Saca caballo. Protegiendo aquí. Ok. Bueno. Pues aquí ya podría ser. Este. En corto. Para meterla de una vez a jugar. Ok. Corto. Iba a ser largo. Pero mejor corto. Saco. Torra de una vez. Muy bien. Después. Mueve su torre. Y. Pues es hora de. Si me lo como aquí. Me va a comer con esto. O con el peor. No me conviene. Vamos a mover peor. Vamos a ver si me lo come. Bueno. Capturar. La palabra correcta. Siempre digo comer. No sé por qué. Bueno. Pues vamos a. Terle caña. Para. Este. Empezar. Ok. Si lo capturo. Pues. Salgo perdiendo. Salgo perdiendo. Aquí obviamente no me lo puedo comer. Aquí no puedo mover. No me va a comer. Me va a capturar. Insisto en que digo comer. Me lo va a capturar. Ok. Caballo. Baja. Pasa para acá. Y su intención es pasarlo para acá. Es con la torre. ¿No? Obviamente. Ya sé cómo se. Vamos a poner dama aquí. Dama en D3. Perfecto. 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 Mi intención. Obviamente. Es. Ir para acá. Obviamente. Obviamente la torre no la va a quitar. Este peón. Bueno. Es que este. Control acá. Controla esta. Y. Me hace falta. Este. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces. Lo que podemos hacer. Es. Poner. Capturo con caballo aquí. Me va a ganar el peón. Si captura aquí. Es muy probable que me lo va a capturar. No va a tener mucho sentido. Obviamente. No creo que. Me ponga esto para acá. No lo creo. La verdad. Entonces. No me arriesgo. Bueno. Pues vamos a poner torre acá. Muy bien. Mueve su. Peón. Ahorita. No. No hay peligro. Si yo capturo caballo. Probablemente el fin me va a capturar. No. No. No voy a ganar nada. A ver. A ver. Si yo pongo dama aquí. Obviamente. Voy a bloquear esta parte. Voy a bloquear esta parte. Podría ser una buena opción. Porque aquí. Con su caballo. Lo más que puede hacer es ponerla acá. O ponerla acá. Obviamente. Que no puede hacer nada. Con este caballo. Si lo trae acá. O lo trae acá. Bueno. Si. Pongo dama aquí. Probablemente. Con su caballo. Me lo ponga acá. Y tendría que quitar dama. Obviamente. Probablemente tendría que volver a regresar. Podría intentarlo. Podría intentar eso. O. También. Arriesgar esta alfila aquí. Me lo captura. Y dama acá. Si. Vamos a hacer esto. Ahí está. Vamos a. La vas a capturar. Obviamente. Si. Pues ya sabía. Pero. No contabas con mi astucia. Ok. Muy bien. La torre. Ok. Pongo alfila acá. No puedes capturar. Obviamente. Si yo capturo aquí. Vamos a suponer que capturo acá. Muy bien. Capturo. Obviamente. Pues no le estoy dando hack. Obviamente. Puede que. Con alfil capture. Obviamente. El alfil. El alfil. Y. Pues obviamente. Está propenso. ¿Verdad? A que. No. Aquí momentalmente. Mejor lo dejo. Bueno. Pudiera ser que con torre. Me lo capture. Captura con torre. Tendría que quitar la dama. A ver. A ver. Vamos a ver si con esto. Puedo proteger al alfil. Protejo al alfil. Pongo este aquí. Lo ideal sería comérmelo. Bueno. Capturarlo. Capturo. Probablemente captura. Pongo este aquí. Creo que es lo mejor. Creo que es lo mejor. Vamos a ver. ¿Qué hace? Sí. Me imaginaba que ibas a hacer eso. Obviamente. No me conviene. Pues. Capturarlo. Porque pues. A ver. Espérame. Yo lo. No. Me lo va a capturar. Obviamente. No hay defensa. De la dama. ¿Qué vamos a hacer? A ver. A ver. Ay. No. Me equivoqué. Bueno. Perfecto. A ver. Espérame. Lo que pasa que. No. Me equivoqué. Pensé que se estaba aquí. Mi plan era poner esta acá. Y. Pues. Aquí ya. Levanté esto. Bueno. Si. Si. Pongo este acá. Lo tiene que quitar forzosamente. Si no lo quita. Pues. Obviamente. Lo voy a capturar. Entonces. Lo más probable. Acá no lo va a mover. Obviamente. Acá no lo puede mover. De acá. Pudiera moverlo. Sí. Y. Pues. Sí. Vamos a hacer esto. Vamos a ver. ¿Qué haces? Pues. Eh. Ya sabía que ibas a quitarlo. Obviamente. Lo vas a quitar. Obvio. Obviamente. Es hora de que ponga torre. Es hora de que ponga torre acá. Me equivoqué. Me equivoqué. Espérame. A ver. Es que no me había dado cuenta. Que. Ah. Pero no lo puede quitar. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Porque sería ya. No es cierto. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si yo capturo. Es que aquí. De todas formas. No defiende nada a nadie. Si pongo. Torre acá. Pongo esta acá. Hacker. Pero se va a mover para acá. Ya se va a mover. Bueno. Podría meterle presión. A ver. Pongo este aquí. A ver. Vamos a ver. Vamos a. A ver. Vamos a meter presión. Regreso a su torre. Bueno. Mi plan. Es. Si yo capturo aquí. Obviamente. No puedo mover para acá. No puedo mover para acá. Movería para acá. Movería para acá. Mueve para acá. Entonces. Yo muevo acá. Y ya se acabaría la partida. ¿No? Ah. No. 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 Porque. Pongo este aquí. Muy probable va a venir con su caballito. Me va a comer una torre. Entonces. No puedo hacer eso. Si pongo este aquí. No. Trabo el caballo. A ver. Yo creo que. Pongo caballo aquí. Pongo caballo acá. Ah. Y le doy. Sí. Vamos a poner este caballo. A ver. Obviamente va a ser que no puedo mover para acá. Pero bueno. Aquí no. No hay peligro. No hay peligro. No hay peligro. Porque yo muevo este aquí. Jaque. Jaque. La siguiente jugada sería jaque mate. Porque aquí. No puedo mover para acá. No puedo mover para acá. Pero me voy a acá. Después. Yo muevo. Acá. Y ya se acabó. A ver. Oh. No me acordé de eso. No me acordé. No me acordé. No me acordé. A ver. Si pongo de una vez torre acá. Ya se termina la partida. No puedo mover para acá. No puedo mover. Ya se acabó. Sí, 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 sí. Casi me la complico. Muy bien. He derrotado a Dani. La verdad que aquí. Me la estaba complicando. Me la estaba complicando. Por qué. Bueno. A lo mejor. Sí pudo ser buena jugada. Que me haya capturado el caballo. Bueno. No me acuerdo que me capturó. Pero. Yo creo que sí fue una buena jugada. Porque yo ahorita pensé. Yo pensaba mover la torre. Me la iba a complicar. Para poner esta torre aquí. Pero no. No está bien. Tiene razón. Me la estaba complicando. Bueno. Felicitaciones. Te lo mereces. ¿Quieres jugar de nuevo? Sí. Te vamos a jugar con las negras después. Bueno. Muy bien. Entonces. Pues. Hemos. Ganado en esta ocasión. Y. Pues. Vamos a ver con las negras. A ver cómo. Nos va. Esta. Situación. ¿No? Pero sí siento que. A lo mejor. Le puede haber ganado antes. ¿No? Probablemente. Pero bueno. No. No me fijé bien. O no sé. Bueno. Pues hasta aquí. Vamos a terminar la partida. Con el. Entrenador Dani. Vamos a jugarla después. Con las negras. Pues. Muchísimas gracias. Y. Nos vemos hasta el próximo. El próximo lunes. Lunes. Día que tres. ¿No? Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.